Pues completamente, o esperemos que ya estén habilitados ya para poder entregarlos a sus dueños, o en su caso, pues, no sé, qué protocolo se ocupe, si alguna adopción o... ¿Cuántos sí tienen dueñas? Ahorita tenemos, hemos visto tres con dueños, de hecho quedaron de venir por ellos, pero no han venido. No han venido. Y bueno, ¿las no han detectado como enfermedades o que están estimadas? Mira, tienen raspaduras, uno tiene una lesión en su patita izquierda, es una fractura, y otros están, pues, más que nada espantados, la verdad que siguen en shock.